Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Todo hacía indicar la semana pasada que Kim Kardashian y Tristan Thompson habían terminado su más reciente pelea. Bueno, sobre todo después de que Kim publicara una broma donde confrontaba a la estrella de NBA sobre por qué la había bloqueado de su cuenta de Instagram, algo que nos hizo pensar. ¿Pero qué trama esta chica? ¿Cómo fue que lo perdonó tan fácil? Bueno, pues al parecer, nunca, pero nunca de los nunca, nunca jamás, creas que las cosas son tan sencillas, sobre todo si se trata de una Kardashian. Es por eso que aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Kim Kardashian confesó que sigue molesta con el esposo de Khloe. Todos los que somos fans de Kim Kardashian y la seguimos en sus redes sociales, fuimos testigos como en un video que subió a su cuenta de Instagram, le realizaba una divertida broma a su cuñado Tristan Thompson, al cual le pedía en frente de la cámara que la desbloqueara de sus redes, algo que nos llamó muchísimo la atención, sobre todo si tomamos en cuenta que Kim Kardashian, en muchísimas ocasiones, dijo que después de la infidelidad de Tristan hacia su hermana Khloe, ella se sentía totalmente decepcionado de él y que ya no podría confiar para nada en él. Pero entonces, ¿por qué es que Kim le pidió que la desbloqueara? Bueno, según admite la propia Kim Kardashian, aparentemente este momento alegre que subió en sus redes sociales, fue un momento bastante incómodo, así como lo oyes. Kim dijo en su más reciente entrevista que lo único que quería era desenmascarar a Tristan Thompson, prácticamente como que todos se dieran cuenta que no había sido ella la villana y que ella no lo había dejado de seguir, que él fue el que había tomado la decisión de bloquearla a ella en sus redes sociales. Así que prácticamente vio la oportunidad y la aprovechó. Según sus propias palabras, hice el video simplemente de improviso. Pensé, él está aquí, tiene su teléfono y es el momento ideal. Es realmente incómodo porque él fue el que me bloqueó a mí, así que todos tienen que saberlo. Estábamos en la misma habitación y pude conseguirlo. Admito que Tristan no tenía ni idea de lo que iba yo a hacer, tenía que hacerlo y tenía que hacerlo justo en ese momento. Y bueno, el hecho de que la misma Kim Kardashian le haya pedido a Tristan de que la desbloqueara de sus redes sociales, eso no necesariamente significa de que Kim lo haya perdonado. Según algunas fuentes bastante cercanas, aseguran que Kim se mostraba muy desagradable y mezquina con Tristan, diciéndole que le había echado el ojo encima y que contrataría un investigador privado para que lo siguiera si fuera necesario. La fuente también dijo, él se ofendió por esto y estaba tan cerca de decirle algo inapropiado a ella, que simplemente mejor decidió bloquearla. Lo que realmente, según dicen, él no quería hacer por respeto a Khloe y a su bebé, pero que fue la misma Kim la que provocó toda esta situación. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que fue correcto que Kim Kardashian, junto con la ayuda de la misma Khloe, se confabularan y obligaran a Tristan a desbloquearla? Además, ¿no crees también que fue una medida bastante exagerada la de Tristan en bloquear a Kim? ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a... Chely Martínez, Karen Pugh, Salma FBS, Raúl Recalde, Mariana Vásquez, Isabel Juárez, Sara Victoria Navarro, Patricia Urquizu y en especial a Vivian Pedrero. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. ¡Por fin! Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casan. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!